¡Hola chicos! ¿Cómo están? Muchas gracias por haber ingresado nuevamente a este canal. Yo soy Coleccionista Minos y como habrán visto en el título de este vídeo, hoy tenemos una sorpresa para todos ustedes. ¿De qué se trata chicos? Efectivamente este vídeo va dedicado para todos los amantes de lo que son los Caballeros del Zodíaco o simplemente Saint Seiya. Ustedes recordarán que en un vídeo anterior ya habíamos mostrado este álbum, este fabuloso álbum sacado de Navarrete. La verdad que Navarrete nos sorprende cada cierto tiempo con una gran producción. En este caso fue, esto ya tiene bastantes años en realidad, lo habíamos sacado, lo habíamos deducido que era más o menos, a ver, si tiene, si me acuerdo aquí, es más o menos este del 2004 o 2005. Ustedes en la caja de comentarios me van a comentar de qué año es exactamente este álbum. No lo recuerdo bien la verdad, sería mentirles de qué año exactamente es, puede ser el 2004, puede ser el 2003 o tal vez 2005. Ahora, hay un álbum que salió adicional, me imagino que este es del 2004. Este es el álbum número uno, ustedes recordarán que nosotros lo vimos y termina el álbum. Este álbum termina en la saga, o es la saga de los Caballeros Dorados definitivamente, pero termina en lo que es la casa de Leo, ¿correcto? Quiere decir a la mitad del camino de las 12 casas. Entonces, este álbum obviamente quedó incompleto y decía continuará. Ah, obviamente que la producción sí continuó, eso muchas gracias de Ana Navarrete, sí continuó con el trabajo y sacaron el segundo álbum. Lamentablemente no puedo encontrar, no he encontrado el álbum, mi álbum de ese año, mi parejero que sí lo he llenado. Pero gracias a un amigo, la verdad que te agradezco, Juan López se llama, gracias a mi amigo, he podido tener el álbum, el segundo álbum y se lo estoy trayendo para que ustedes puedan verlo. Aquí en el canal en exclusiva. Obviamente que al ser el álbum prestado, solamente me lo ha prestado y la verdad que le agradezco porque sin él no podría mostrarles este gran producto que también salió de la mano de Navarrete. Sin embargo, este álbum salió del año 2005. ¿Por qué lo puedo ver? Porque obviamente en Lomo estamos viendo que aquí dice la licencia del 2005. Creo que se puede ver, vamos a enfocar un poquito para que se pueda ver. Dice 2005, Masami Kurumada, que obviamente es el creador de Saint Seiya y posiblemente este álbum sea de ese año. Si se dan cuenta, el primer álbum decía 2004 y este dice 2005. Ahora bien, este nuevo álbum que definitivamente espero que les guste a todos ustedes, es un álbum también de stickers. Vale decir que las primeras ediciones de Saint Seiya no eran stickers. Esta es una segunda edición que sacó Navarrete y que también tuvo bastante aceptación entre los fanáticos de esta saga. Como podrán ver en la portada, tenemos a Seiya con la segunda armadura y aquí tenemos unos personajes muy interesantes. Tenemos a Siegfried de Doble Alpha, tenemos a Hilda, me parece, de Polaris y tenemos a Athena. Quiere decir que este álbum continúa, obviamente, la saga de los Caballeros Dorados y comienza con el preludio, o bueno, comienza con la saga de Asgard. Ustedes saben que la saga de Asgard es una saga de relleno, sí, pero es uno de los mejores. ¿Qué salió en base a una película? La verdad que la película tuvo bastante aceptación y es por eso que se hizo esta saga de lo que son los Caballeros de Asgard. Vamos a revisar el álbum rápidamente. En la parte de atrás, bueno, obviamente, la promoción de Navarrete que siempre nos sorprende con bastantes regalos. En este caso, como era la época, estaban de moda las bicicletas y regalaban bicicletas. También a veces han regalado PlayStation, eso sí. Y, por ejemplo, ahora en el último álbum de Dragon Ball Super están regalando Nintendo Switch. Entonces, obviamente, los premios varían dependiendo de los años en lo que salen estas producciones. Obviamente, también tenían posters y tenían polos. Me hubiera encantado de repente tener un polo de esta época, pero creo que era mucho más complicado poder llenarlos. Pero, en fin, esto siempre nos caracteriza el álbum de Navarrete. Vamos a revisar todo el álbum porque quiero mostrarlo todo el álbum en un solo video. Y la verdad que, por ejemplo, estamos viendo que este álbum tiene 176 figuras. Y, obviamente, figuras especiales. Tenemos 12 figuras especiales. Y tenemos 17 troquelados, ¿correcto? Entonces, más o menos serían unas 200 figuras en total. En la primera hoja, por ejemplo, tenemos, obviamente, los caballeros, los 5 caballeros más importantes. Que son Seiya, Shiryu, Shon, Shon de Andrómeda, Iki y Yoga, ¿correcto? De estos, el más fuerte definitivamente es Fenix Iki. Definitivamente es el más fuerte. Creo que también es la armadura de bronce más fuerte. Así que, sobresalía siempre. Y aquí lo estamos viendo en lo que es troquelado. Creo que también Navarrete siempre se caracteriza por tener calidad en sus figuras. Aquí, por ejemplo, wow, tenemos a los caballeros dorados. Que tenemos, por ejemplo, a Doco de Libra, que es mi signo, la verdad que yo soy Libra. Doco, tenemos a Milo de Scorpio. Hay oros de Sagitario. Tenemos a Shura de Capricornio. Tenemos también a Camus, Camus de Acuario. Y tenemos a Afrodita de Pisces. La verdad que, hay que reconocer que es una gran calidad del álbum. La verdad que está muy bonito. Y la verdad que espero, espero que ustedes puedan ver las figuras. Voy a hacer un detalle, un detalle de cada una para que ustedes puedan ver. Y creo que vean la calidad de la imagen. Ustedes saben que los caballeros, ellos sí son mayores. Algunos son mayores, otros son menores. Por ejemplo, Milo tiene 20 años, dice. Doco de Libra sí tiene 261 años. Es el maestro de los ocho picos, creo que es. Shura tiene 23 años en este caso. Camus, 20 años. Y Afrodita, 22 años. Cada uno con su clot, en este caso, acompañándolo. Muy interesante y la verdad que es muy bonito el álbum de Navarrete. Que definitivamente no tiene nada que envidiarle a las grandes producciones que también saca Panini. Pero definitivamente es un producto peruano y hay que apoyarlo. En este caso, por ejemplo, nos muestran un poco la batalla en la casa de Pisces. De Virgo, perdón. Con Shaka de Virgo. Sin embargo, hay un detalle. Esto sale, esta es una previa. Este es el caballero de Loto y el caballero de Pavo Real. Que se enfrentan a Iki, ¿verdad? Esta es la batalla entre Shaka y Ayoria, ¿verdad? En la Cámara del Patriarca. Y este sí es parte de la batalla que tuvieron con el caballero de Shaka de Virgo. En el caso de Libra, bueno, nos mencionan un poco de la historia. Aquí está, por ejemplo, el anciano maestro de Shiryu. Aquí están las 12 armas que tiene la armadura. Shiryu entrenando. Y obviamente, cuando tienen la armadura en la casa de Libra. Muy interesante eso también. Y bueno, poco a poco vamos avanzando en el álbum. En el caso de Scorpio, obviamente, Scorpio les da de alma. O sea, les da una paliza a todos los caballeros. Incluso Yoga se queda luchando y le aplica la aguja escarlata, ¿verdad? Hasta que Yoga demuestra que tiene un gran poder, una gran valentía. Y es por eso que Milo lo perdona y le deja pasar. En la casa de Sagitario se puede ver el testamento de Ayoros. La verdad que muy interesante ese capítulo. Y se ve que Atena es la diosa. Acá también, por ejemplo, se ve el testamento de Ayoros. Esa escena realmente fue épica. Y fue muy recordada por todos los fanáticos. En el caso de Capricornio, por ejemplo, también, si se dan cuenta. Todos tienen una imagen cromada. Una imagen muy especial aquí. Y tienen parte de las escenas de lo que fue la batalla en dicha casa. En este caso, Shiryu se enfrentó a Shura de Capricornio. Quien decía ser el caballero más leal a Atena. Sin embargo, le había fallado porque había intentado matarla cuando era niño. Era niña, ¿verdad? Entonces, eso por ese lado. En el caso de la casa de Acuario, Shui Yoga tiene que eliminar, digamos, su amor por su madre. Que era su principal debilidad. Y es así que se enfrenta. Se logra enfrentar a su maestro y lo logra derrotar. Una épica batalla realmente que fue reflejada por este precioso anime. En el caso de Pisces, estamos viendo que si enfrenta Shun de Andrómeda, se enfrenta a Afrodita y logra derrotarlo con una de sus más fuertes técnicas. No recuerdo el nombre exacto. Creo que era la nebulosa de Andrómeda. No, nebulosa. No recuerdo exactamente el nombre de la técnica, perdón por ese dato. Si ustedes lo tienen, por favor, escribanlo en la caja de comentarios. Quiero saber que ustedes están viendo el video. Así que escríbanme cuál es el nombre de la técnica que utilizó Shun. De repente yo lo voy a poner en la edición de este video. Pero definitivamente quisiera también que ustedes colaboren con ese dato. Muy bien, entonces más adelante vemos que tenemos a Shaina aquí. Que conoció a Seiya de pequeño. Marín quien fue su maestra, ¿verdad? Incluso también lo salva de morir por las rosas envenenadas de Afrodita. Muy interesante también esa parte de la historia. El tema del patriarca. Como lo que pasó realmente. Ustedes saben que Saga lo mató al patriarca y lo reemplazó. Así que eso también es muy interesante. Este personaje me imagino que debería ser, ¿verdad? Shion de Aries. No sé si exactamente fue así. Pero él debería ser, ¿no? Porque él era el anterior patriarca. Arles. Dice, la intención de Arles es gobernar el mundo. Y para ello tiene muchos esbirros. Como Gigas, dice. Gigas. Arles suele usar su puño diabólico. Como contra a Ioria, dice. Para controlar las mentes de quienes se lo oponen. Muy bien, entonces aquí tenemos un poco de Arles. Quien resulta ser Saga de Géminis. Que tiene doble cara, ¿verdad? Muy interesante también esa parte de este precioso álbum. Obviamente Seiya llega a la cámara del patriarca. Y logra sacar el escudo de Atena. Que es importante para poder quitarle la flecha dorada. Que se estaba poniendo en el pecho de Saori. Y es así como termina la saga, ¿verdad? Saori se recupera y perdona a Saga. Quien se autoinflige daño. Y así termina la saga de la casa de los doce caballeros dorados. Muy interesante esto realmente. Me pareció que el final no fue el esperado. Creo que fue muy rápido, muy apresurado. Pero igual así termina la saga. Y luego, al poco tiempo, ya empieza la saga de Asgard. La verdad que la saga de Asgard también fue muy interesante. Conocimos a Hilda de Polaris y a los siete, ¿verdad? A los siete guardianes de Asgard. Que la verdad que eran dioses guerreros de Asgard. Muy, muy interesante. Y muy complejo también, ¿por qué? Porque cada dios tenía su propia historia. Hilda de Polaris tenía el anillo Nibelungo. Que la verdad que la controlaba. Y que luego nos descubren de que es parte de lo que tiene Poseidón. Poseidón posee. Poseidón posee. Poseidón toma posesión de Hilda. Y la domina para que ésta pueda revivir a los dioses guerreros de Asgard. Y así luchar, ¿verdad? Muy interesante también esa historia. Aquí tenemos a Fler. Que es la hermana de Hilda de Polaris. Que incluso aquí también se ve como poco a poco va cambiando Hilda. Y como los caballeros se enfrentan con la nueva armadura que tienen. Se enfrentan a los caballeros de Asgard. Y aquí nos presentan un pequeño bosquejo de cada dios. Por ejemplo, tenemos a Thor. O Tol, como lo llamaban en la traducción. Que es el primer guerrero de Asgard que enfrenta a Seiya y sus amigos. Tol se enfrenta. Y la verdad que muere por Hilda. Seiya lo derrota. Y la verdad que fue... Creo que cada capítulo de esta saga fue realmente épico. Fenrir también tiene una historia muy triste. Lamentablemente sus padres murieron. Y los lobos lo criaron. Y desde ahí era su familia. ¿Verdad? Shiryu logra derrotarlo. Y la verdad que fue muy interesante esta batalla. Que termina con la muerte del caballero de Asgard. En este caso Fenrir. ¿Verdad? Muy interesante su historia. Shiryu descubre que tiene a Excalibur en su brazo. Y con eso también es una buena arma. Que poco a poco le va a servir en las siguientes sagas. Hagen. La verdad que Hagen también que estaba... No enamorado. Pero era gran amigo de Flair. Y que se enfrenta con Yoga por ella. Y obviamente termina derrotado también. Y poco a poco van juntando los Zafiros de Odín. ¿Verdad? Los Zafiros de Odín muy importantes para derrotar a... En la batalla final. Nime. Nime también que tiene también su historia con su padre. ¿No? Muy interesante también esta parte. Ustedes están viendo todas las figuras en este álbum. Y al final se enfrenta a muerte. Con Icky. Y termina muerto. No solamente Icky. Creo que también lucha con... Con Sean. De Andrómeda. Y al final muere. Nime también muere. Lamentable. Pero así es. Creo que todos al final caen. Cuando se enfrentan a los caballeros de Atena. Alverich también tiene su historia. En realidad quisiera dominar al mundo. Incluso planea. Bueno. Ese es su sueño. Destruir a Hilda. Y dominar con la espada de Odín. ¿Verdad? Él utiliza el escudo amatista. Sí. Eso sí recuerdo. Y logra capturar a Amarín. Y con eso chantajea a Seiya. ¿Verdad? A quien también logra capturar. ¿Quién lo enfrenta? Él lo enfrenta a Yoga. Y definitivamente él al final lo derrota fácilmente. La verdad que es muy interesante también esto. Lo malo de esta saga. Me parece que son muy rápidos los capítulos. Son muy cortos. Creo que cada saga se desenlaza con un solo capítulo. Y eso me parece que hubieran profundizado un poquito más. Creo que el relleno está bien hecho. Creo que es uno de los mejores rellenos que existieron en el anime. Antiguo. De los 90. Pero definitivamente creo que hubieran explorado un poquito más en cada personaje. Porque sus historias son muy interesantes. Seed. Que también es uno de los gemelos. ¿Verdad? Seed y Bot. ¿Creo que es el otro? No sé. Seed. La verdad que es muy interesante también su historia de los dos gemelos. Que nacieron y que fueron separados al nacer. Y obviamente uno de ellos está siempre en la sombra cuidando a su hermano. Muy bonita la historia. Pero también ambos mueren a manos de los caballeros del Zodíaco. Ustedes están viendo aquí las figuras que se salieron en el año 2005. Y que nos dieron este panorama. Ahora dice lo que se viene. Al final obviamente esto también es un avance de lo que se viene. Que es el preludio para la saga de Poseidón. Obviamente ahí conocemos a Sorrento de Siren. Y también vemos a Siegfried. El caballero más fuerte de todos los que son los caballeros de Asgard. Así que muy interesante esto. Y obviamente decía la gran batalla final con Poseidón. Soy sincero al decirles de que no sé si realmente salió la continuación. O sea los caballeros del Zodíaco 3. No lo sé. Voy a averiguar de repente un poquito más para el siguiente video. Y a ver si lo conseguimos. En esta edición que salió en el año 2005. Me imagino que habrá salido en el año 2006. De lo que es Navarrete. En lo que son los caballeros del Zodíaco la parte 3. No sé si ha salido. Voy a tratar de comunicarme también con los amigos de Navarrete. Para ver si es que más adelante de repente lo pueden sacar. O si lo han sacado. Para poder mostrarlo a todos ustedes. Poco a poco estamos ampliando más cosas en el canal chicos. La verdad que estoy muy emocionado. Quiero recibir su apoyo. Y por favor regálenme poderosos likes. Regálenme mucho amor a este video. Para poder seguir avanzando. Y la verdad que gracias Juan López. Por haberme prestado tu álbum. Para poder mostrarlo a todos los suscriptores del canal. Así que chicos regálenme un like por favor. Yo sé que tengo este álbum. La verdad que revisando el álbum de mi amigo. Me he dado cuenta de que yo lo tengo. Pero voy a tener que buscarlo. Y estoy seguro que voy a encontrar otras reliquias. Para poder mostrársela a todos ustedes. Así que nada chicos. Regálenme un poderoso like. Para seguir avanzando en este camino de YouTube. Y ya nos vemos más adelante aquí en el canal. Espero que les haya gustado el video. Espero que hayan podido recordar parte de su infancia. O de su adolescencia. Y que puedan seguir acompañándome en otro video. Espero seguir creciendo la verdad. Gracias a su apoyo voy a seguir recibiendo apoyo. Tanto de Editorial Berlín. De Navarrete. De repente más adelante de Panini. O de repente de otra empresa. Que desee también mostrar los productos a través de mi espacio personal. Así que nada chicos. Muchas gracias. Y ya nos vemos más adelante. Gracias y chao. Nos vemos chicos. Chao. 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 Gracias por ver el video.